Mis ojos, rojos, distorsión, en mi visión Todo borroso, alrededor, rodeado de enemigos soy yo Si pregunta mamá, todo bajo control Si pregunta, la policía y dos lados con Edor En la rueda como un roedor Pero matiendo récords como un time ball Cocinao como un Kim Jong, todo fumado como Tommy Chol Todo amor pa' mis bros, pero hay nivel Dictador, hablo yo, estamos disparando sin silenciador Callado, estoy sablando, tenemos el control Somos automando, la cosa está cambiando Si te tropiezas me la está mamando Estamos destapando a todos los farros La trama crítica es el comando Es el comando Satán nos gobierna Viola a nuestras hembras Hace de todas unas perras Insensatos, nos comen el tarro Black Mirror, el gran hermano Liner y Ford, la dictadura del proletariado Paso de todo al dao, todo fumado Meditando Chakras activados Chakras activados 4, 3, 2, hercios Fresco 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 Viscos 4, 2, hercios Fresco Al fuera tú se cae pero sigues Clives Sudas de esa mierda Eliges Sufres Domingos Lunes Dulces Cruces Cargadas a la espalda Como Jesús Se siente el peso Drogas pa' olvidar Todo eso O fluir Como Bruce Lee Using no way as a way Using no way as a way 6, 6, pito pa' con y mientras duermen Mayday Chupa pollas en la red Mienten Fronting Cabetas de carnero Corte limpio con el Charby Pintas de ba 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 Yo lo eminoro Tú con los wildlings Apuntes como Leonardo en Angiari Mi mente archivada en un hangari Mi cuerpo flotando en Bali Like la didaddy Like la didaddy Like la didaddy Daddy la diddy Say hey How many girls did it on me But you know bro That's calling Lonnie Cause life's even on life Watch it be hard Oh so star you're running The time is coming Plus this night Day's all kinds La vería I've been turning so much boring Burrigan, chamán, rabino, sultán Put a fuck Pass for the goddamn room Damn, yo jodiendo la new world Order and boom Si me traes flores, traes duja a mi tumba Atrapa los del araño Llama, dame el tunga Soy un ninja como picha Como las tortugas El escumulo de mierda Como menruja Me fura casa Con la cara dura Con la cara dura Oh shit